El 19 de mayo se aprobaron cinco proyectos y acá tuvimos uno de los grandes debates del año, que fue la postergación de las PASO y de las elecciones generales. Hubo muchísimo debate sobre este tema, incluso en Casa Rosada, donde el ministro Guao de Pedro ofició un poco de... el hombre que tejió los acuerdos con la oposición, con los jefes del bloque. Con aquella convocatoria, acordate, Jorge Macri y Ritondo y Kicillof. Y Máximo. También. Acordando esta postergación de las PASO que después, con el diario del lunes, nos dimos cuenta que realmente funcionó.